El Señor se me nace en los míos Y ahora que libre soy El Señor se me nace en los míos Y ahora que libre soy El Señor se me nace en los míos El Señor se me nace en los míos Y ahora que libre soy El Señor se me nace en los míos El Señor se me nace en los míos